Música Música Vamos a ver los pequeños de Jaloczón Morales Dale pequeño, quédale la mano a las argollas pequeño Quédale a los campanos de Jaloczón Morales Añezando a las actividades nuestras Quédale, quédale, quédale Estable Cierro 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 ¡Aquí va, salve, salve! ¡Qué barbaridad atrapada! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Banquia pelota! ¡Banquia pelota! ¡Banquia pelota, comence! ¡Aquí va, salve! ¡Gracias! ¡Gracias!